Siguiente información, una persona, mira, nuevamente detenida por robo de carne. Últimamente se da mucho, ¿verdad? Sobre todo en los locales nocturnos, pero en este caso ya era, ya es diurno porque fue en Casa Paraná. Allí era un conocido local comercial, ¿verdad? Que estaba, sobre Antequera, entre Herrera y Azar, ¿verdad? Tapa cuadril. Una tapa cuadril, ¿verdad? Una tapa cuadril. Se apoderó, lógicamente, cuando iba a salir a la calle esta persona que está detenida, me refiero a Benjamín Núñez Jaras, le siguió al Guardia de Seguridad y en el trayecto ya a una cuadra más o menos tiró la carne y se le detuvo a dos cuadras ya del lugar y está a disposición del Ministerio Público. No es mucha la carne, pero es robo al fin, ¿verdad? Estamos hablando de robo al fin. Probablemente va a salir otra vez porque se va a tomarlo como vagatelario, pero mientras está en la Comisaría Tercera de Asunción. Giovanni Grisetti. Además, parece que si se roba alimentos como estos, así el menudeo. Menudeo, pero carne costosa, linda carne, ¿verdad? Para el asadito o no sabemos si realmente va a consumir o va a vender a menor costo, ¿verdad? Bueno, vayamos a escuchar al oficial Guillermo Medina. Del interior sacó una corte de carne envasada, por el cual no abornó y se retiró del lugar. El mismo fue seguido por el Guardia de Seguridad y en ese momento personal de esta comisaría realizando patrulla por la inmediación del local. Fue alertado por el guardia, ¿verdad? Quien le alertó de lo sucedido. Por tal situación, el personal de patrulla siguió a esta persona pudiendo aprenderlo a dos cuadras del lugar. Del poderle mismo en ese momento no fue incautado la carne hurtada debido a que durante la uvia arrojó en la calle. Posteriormente se acercó al Guardia de Seguridad, ¿verdad? Manifestando de que encontró la carne hurtada en la calle y posteriormente el aprendido fue trasladado a la comisaría para el procedimiento correspondiente. ¿Tiene antecedentes? La persona no cuenta con antecedentes. Estamos hablando de que él... ¿Cómo se percataron al menos los guardias de que haya llevado sin pagar? El sensor de la alarma está activo en el momento de salir del local comercial. ¡Suscríbete al canal!